Aunque no es obligatorio viajar con seguro de viajes en algunos países, sí recomiendo mucho que lo hagas porque te puede pasar cualquier cosa y los gastos médicos afuera de tu país no siempre son baratos. Así que en este tutorial te explico cómo comprar tu seguro de viajes con este buscador que se llama Asegura tu viaje, que te permite comparar varias marcas desde un mismo lugar y comprarlo de manera muy sencilla por internet. Ojo que también hay países que piden seguro de viajes. Siempre tienes que mirar que todo coincida. La reserva para el pasaje de regreso tiene que coincidir con la reserva de booking que hayas sacado y al mismo tiempo si exige seguro de viajes tiene que coincidir con el tiempo del seguro de viajes que vayas a comprar. Yo les recomiendo muchísimo que lo compren de verdad porque es que me han pasado unas que si no hubiera tenido seguro de viajes, de verdad no sé cuánta plata me hubiera gastado. En Camboya una vez tuve un accidente de moto y tuve que usar el seguro de viajes, afortunadamente ya me atendieron en un superhospital. En Turquía tuve que usar el seguro de viajes también porque después de bucear una vez me quedé torcida, la espalda no me podía mover y me tocó que me llevaran a urgencias y un quiropráctico me arregló y el seguro de viajes respondió. Entonces, ¿qué seguro de viajes uso? Usualmente uso este buscador que se llama Asegura tu viaje. Les voy a mostrar a grandes rasgos cómo funciona. Entras al link del primer comentario, del comentario fijado de este video, pones tu país de origen, luego pones el país de destino, las fechas tentativas que recuerda una vez más tienen que coincidir con el pasaje de regreso, la reserva de regreso que compraste anteriormente en el pasado tutorial. Posteriormente le das Cotizar, te van a aparecer varias opciones de seguros de viajes. Entonces, ¿qué es lo bueno de este buscador? Que te permite comparar varias marcas, o sea, no te casas con una sola marca sin saber qué es lo que ofrece, sino que el buscador te permite comparar varias marcas y así comprar la que te parezca mucho mejor. Entonces te muestra uno que se llama Interbelt, otro que se llama Cardinal Assistance. Luego le vas a dar a esta opción que es Agregar a Comparar y así te aparecerán las varias marcas que escogiste con sus precios y todos los beneficios que da cada plan. Lo bueno de este buscador es que también tiene varias opciones de pago, no solo con tarjeta y PayPal, sino que si estás en Colombia, por ejemplo, te permite pagar a través de Efecti. Y si estás en México, entiendo que también te permite pagar con OXXO. Muchas gracias por haberme acompañado en este tutorial, espero que te haya servido. Si fue así, por favor, regálame un like y suscríbete a mi canal y activa esas notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!